La reserva de Central Park. El sistema de agua. Bombeando Moco a todas partes. Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan... Adiós, Tierra. Hola, planeta Moco. El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea Moco, crea simbiontes. Pero no servía hasta que Harry lo reparó. Sí, y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio. Cortarle una parte con poca energía... Claro, y si le subimos al poder, mucho más arriba de once. Podría destruirlo. Y liberar a todos de la mente de la Colmena. En teoría. Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes. Y sabes que Harry no va a perder de vista la roca. A menos que vea algo que desee aún más. A mí. Ya sabes, solo como ejemplo. Harry siendo Harry. Cree que está curando al mundo. Pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado. Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito. Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes. Mientras yo agarro la roca espacial. Como ejemplo gráfico. Muy bien. Enciende el acelerador. Adiós a la Colmena. El mundo a salvo. ¿Comeremos churros? En teoría. Pete. Lo que Connors dijo que Harry no tenía salvación. Si no puede salvarlo... No será necesario. Ustedes dos destruirán la roca a tiempo. Curemos el mundo. De verdad, esta vez. ¿Así que el meteorito está dentro de esa cosa? También Harry y sus amigos. Toma. Supuse que te sería útil un toque sónico. Están ahí parados. ¿Qué están esperando? No sé cómo agradecerles lo suficiente. Por todo. Vamos, hermano. Somos el equipo araña. Que nadie lo olvide. Oye, amigo. ¿Te vas a sentar ahí a jugar con tu roca toda la noche? Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro regalo por fin será tuyo. Pero esta es la cuestión. Tendrás que atraparme primero. Tendrás que atraparme primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no haya rotado estas ventanas. Sobrevigieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no, qué mal. Parece que el Meteorito está conectado al resto de la Colménica. Solo una roca ruta que puede terminar con el mundo. Se me van a tirar encima. Debe ser una broma. Oye, creo que eso le dolió. Ese simbionte es grande, pero yo soy más rápida. No puedo ir por la escalera con esta cosa encima. Tenemos que salir de aquí. ¡Tiempo de ir, Lusbares! ¿Listo? ¿Listo? No creo que tu compañero tenga invitación a la reunión de secundaria. ¡Catalera, Harry! ¡Harry! ¡Aquí, nos convertimos en mejores amigos! Sí. Y ahora nos convertimos en hermanos. ¡Vamos! ¡Recuerda, por todo lo que hemos pasado! ¿Se te olvidó que Black nos dio una paliza durante cuatro años? Ahí éramos débiles. ¡Pero nos apoyábamos! ¡Debo alejarme del suelo! ¡No! ¡No! ¡Viniste diario después de la escuela! ¡Hasta te quedaste a dormir después de que tu mamá enfermara! ¡No podíamos verla así! ¡Cuando lo perdiste! ¡Ese día en el campo de fútbol! ¡Estuve ahí! ¡Siempre lo he estado! ¡Hasta que nos volvimos enferma! ¡Nos abandonaste mientras luchábamos por nuestras vidas! ¡Estaba tratando de salvarte! ¡Nosotros no lo sentimos así! ¡¿Qué haces?! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡No sabemos! ¿Por qué sigues peleando contra nosotros? ¡No me dejas! ¡Otra opción! ¡No! ¡Llegaron los simbiontes! ¡No funciona! ¡No! 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 ¡No sabemos lo que es mejor para ti! ¡Para todos! ¡Ah! ¡Tenimos todo lo que siempre quisiste! y nos despreciaste. Debía haber sido mejor. Lo siento mucho. Te lo reemplazaste, compadre. Te puso a un frío contra mis ojos. ¡No! ¡Él me salvó! ¡De la misma forma que yo te salvaré! ¡Más de estos tipos! La fuerza bruta no funciona. ¡Debe haber otra forma! ¡Puedo liberar a Harry con más antiveno! ¡Ahora o nunca! ¡No! ¡Mirad! ¡No! 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 No me importa lo que me hagas, nunca curaré al mundo contigo. ¡No así! El meteorito. ¡Luz lo quitase! Los alienígenas se enojaron porque tomamos sus cosas. ¿Ah, sí? Ellos empezaron. Llegamos esto al acelerador. DJ, ¿escuchas eso? ¿Está bien, verdad? ¡Sáquémoslo de aquí! ¡Ve, Miles! ¡Yo me encargo! ¡Ve! ¿Cuánto consiguió esas alas? ¡No tendrás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! ¡Carry! ¡Prometí que lucearía por ti! ¡No te importamos! ¡No nos conoces! ¡Sé que hablas con tu mamá así como yo hablo con mi papá! ¿Recuerda? ¿Qué te dice ahora mismo? ¡Que estamos muy cerca! ¡No voy a defraudar a Pete, Harry! Él lo entenderá. Este también es su sueño. Lo siento, Harry. Ya escuché suficiente de esta pesadilla. ¡Te voy a despertar! ¡Debo llegar a él! ¡Miles! Peter ya no te necesita. ¡No cienes a nosotros! ¡No haces esto por Pete! ¡Lo haces por Pete! ¡Estás frenando a Pete! ¡Lo alejaste de nosotros! ¡Lo alejé! ¿De qué demonios estás hablando? ¡En el traste! ¡Recordamos lo que hiciste! ¡Harry! ¡Amigo, tú no dirías eso! ¡Es el simbionte! ¡Estamos celoso! ¡Por eso! ¡Nos separaste! ¡Tení que lo había cortado las alas! ¡No! 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 ¡Tedimos una oportunidad! ¡Lersa! ¡Lersa! ¡Harry! ¡Pete! ¡Lersa! ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Dame! ¡Nosotros somos tu amigo! ¿Qué está pasando? ¡Resiste, amigo! ¡Por favor, no! ¡Déjalo en paz! ¡Vámonos! 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 ¿Listo para poner la pista? ¡Ya casi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Velea, Kari! ¡Velea! ¡No puedo! ¡Ya no! Tienes que... Tienes que matarles. ¡Velea, Kari! ¡Por favor! ¡Moriré! De igual forma, Pete. No, no, no. Aún hay tiempo. No lo tenemos. Nos matará. Y te matará a ti. Curemos el mundo, Pete. ¡Velea, Kari! ¡Estamos listos! ¡Ahora, Pete! ¡Ahora! ¡MJ! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! Te quiero. ¡Ah! ¡Lo hicimos! Sí. ¡Ah! 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 Déjeme solo. No sé si funcione, pero debo tratar. ¡Vamos, Harry! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Pi! ¡Pi! Gracias. Hay que ir al hospital. No, 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 no. No, 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 no. Harry. Su pulso es débil. Debemos irnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Lo siento. Iré contigo. Espera. Hay muestras de actividad cerebral, pero que vuelva en sí es difícil. Solo manténlo con vida. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepara el suero G de inmediato! ¡No! 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 Tal vez no ahora, pero todo a su tiempo. Estoy aquí para ti. Siempre. Hermano. Nos vemos. Amén.